En relación a las medidas tomadas últimamente, con las restricciones aún vigentes, hay muchos que han quedado en el camino. Ejemplo, los shoppings, ejemplos, las galerías. Y usted dirá, ¿pero realmente cumplen al pie de la letra lo que se ha pedido? Algunas galerías, dice mucha gente que no. Fíjense lo que pasó esta mañana en Galería Central, en donde un inspector vio que la galería estaba abierta, porque dentro de la galería hay ópticas. Y las ópticas son consideradas esenciales y deben abrir. Bueno, por allí se engancharon otros más. Situación difícil, tanto la del inspector que tuvo que cerrar la galería, como también la de los negocios que forman parte de la misma. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Desde esta mañana, un inspector municipal con una policía, pidieron por favor que cerráramos las persianas de la galería. Nosotros lo que necesitamos es trabajar, nuestra fuente de ingresos, la única fuente de ingresos que tenemos es el negocio que tenemos acá adentro. Tenemos todos los protocolos contra el coronavirus, la lavandina, el alcohol. Muy poca gente transita a las galerías. Ya tuve cerrado el negocio dos veces y tenemos que seguir pidiendo, por favor, que nos dejen trabajar. ¿Dónde se ha visto eso? Los shopping son lugares donde se cumplen las medidas estrictamente. No veo por qué pueden estar cerrados y los hipermercados, que no solamente venden comida, venden ropa, perfumería, pueden tener sus superficies abiertas y con mucha gente. Nosotros tenemos óptica y somos esenciales y tampoco nos permiten trabajar. Trabajamos con turnos y con gente muy mayor que por una mínima puertita no puede pasar. Es muy inhumano eso. Ya hay un 50% de locales cerrados en las galerías. O sea que hay menos gente que en cualquier otro lado en la galería. No hay paso de gente. La gente hasta tiene miedo de entrar a las galerías porque tiene miedo que le pase algo porque están los locales vacíos. Entonces ya tiene miedo de entrar a las galerías, se maneja por las calles. Entonces hay gente únicamente la que pase y la que nos puede llegar a salvar, nada más. Y tenemos casi más de 20 locales cerrados. Inversiones perdidas de muchos años. Y fuentes de trabajo también porque al cerrar local se pierden fuentes de empleo. Así que hay más de 20 familias en esta galería que dejaron de tener sus ingresos. El derecho que tenemos es poder trabajar y es lo que no se nos permite hoy. Para pagar el impuesto hay que trabajar.